Y muy buenas noches a todas y a todos. Perdón por la voz, pero traigo tres días de una infección muy fuerte en la garganta, pero con muchas ganas de estar aquí finalmente en la inauguración de la Colonia Santa Elena. Los programas sociales diseñados para aminorar la pobreza comúnmente se convierten en herramientas que les sirven al poder para controlar voluntades. Quienes eso hacen lucran con la pobreza y se convierten en los seres más ruines. A esos sujetos hay que señalarlos. Un solo San Pedro es otra cosa. Lo que buscamos es tocar personas para transformar comunidades. Es poner al alcance de la buena gente las oportunidades que necesitan para salir adelante. Extender los puentes imaginarios que unan a la comunidad sanpetrina para que a través de la solidaridad, de la convivencia, del reconocimiento de nuestras condiciones reales, de la aceptación de nuestros problemas, de la definición de las rutas que tenemos hacia el futuro, nos permitan aspirar a un mejor destino. Con un solo San Pedro buscamos poner la dignidad y el desarrollo donde más se necesitan. Escúchenlo bien, amigas y amigos de Santa Elena. Todo el esfuerzo que las y los sanpetrinos han vertido en su colonia a través de este programa es para que nunca más venga nadie a querer comprarle su voto con la promesa de un beneficio a corto plazo. El mayor consejo que esta noche les puedo dar es que cuando los candidatos toquen a sus puertas les hagan una sencilla pregunta. ¿Qué va a hacer usted con un solo San Pedro? Será muy bueno conocer las respuestas. Y les digo esto porque un solo San Pedro es de todos, de los cientos de personas que han aportado dinero, ideas, tiempo, esfuerzo y de los miles que se han beneficiado con ello. Por eso estoy cierto que este es el inicio de un largo camino de transformación para convertir a San Pedro en un municipio mucho más humano, lleno de habitantes convencidos en que podemos cambiar las cosas y que no hay imposibles ni condiciones irreparables. El miércoles de esta semana, el DIF Nacional premió un magnífico programa del Instituto de la Familia que dirige Dalila Ibarra. Hasta Manzanillo fue a recogerlo mi esposa y en su discurso de aceptación dijo algo extraordinario que fue muy aplaudido por todos los asistentes. Ceci dijo que en los gobiernos hacemos infraestructura, muchísimo equipamiento como parques, pavimentos, vialidades, pluviales, puentes, centros comunitarios, luminarias, albercas, canchas, bibliotecas. Dijo que los gobiernos siempre estamos pensando en qué tipo de infraestructura le vamos a dejar a nuestra gente. Pero también dijo que ya es tiempo de pensar qué tipo de gente le vamos a dejar a la infraestructura que estamos construyendo. Y tiene toda la razón. De nada sirve que arreglemos casas si dentro de ellas sus integrantes están divididos. De nada sirve que pintemos colonias si las familias no se comprometen a provocar una mejor convivencia. No sirve de nada lanzar un mensaje de aliento aquí a las demás colonias y a los demás sanpetrinos si quienes aquí estamos no hacemos lo posible cada día para tener un municipio mejor. De nada sirve un ducto convertido en biblioteca si nadie se mete a leer, a aprender y a prepararse para el futuro. Aquí me detengo para citar a Ikra Mantaki quien decía que en la biblioteca se logra reunir la memoria de una civilización en un mismo lugar. Es el sitio donde se cultiva el espíritu donde se alimenta el alma, donde se activa el cerebro y donde se le declara el amor a la lectura. Son lugares fabulosos. Desde aquella legendaria biblioteca en Alejandría formada por los Ptolomeos a comienzos del siglo III a.C. y que llegó a contener las obras completas de Platón y de Aristóteles así como otros 900.000 rollos de papiro que se quemaron todos. Primero sin querer durante la persecución de Julio César a Pompeyo en el año 48 a.C. y después con toda intención por una tonta decisión del califa Omar durante la invasión árabe a Egipto en el 642. Pasando después por los documentos que se leían en pergaminos de pieles de animales hasta llegar a los libros que conocemos hoy y que se multiplicaron a partir de la imprenta. La biblioteca de Alejandría contenía la colección de obras más brillante de la antigüedad. La de Babel se decía que tenía todos los rollos existentes en el mundo. La biblioteca de Carlos V allá por 1380 se presumía como la más grande colección de la Edad Media. Y el siglo pasado, Jorge Luis Borges, como buen argentino, decía que la suya tenía todos los libros necesarios. Refiero a esto porque la de Santa Elena no es ni tan grande, ni tan mítica, ni tan ostentosa, pero les aseguro que será el lugar de referencia para todos los que gusten de la lectura. Por cierto, en las bibliotecas antiguas había siempre un lugar al que le llamaban el infierno. Allí estaban los libros prohibidos, los más interesantes. En la biblioteca de Santa Elena encontrarán las obras completas de Octavio Paz y de Carlos Fuentes, de Federico García Lorca y de Pedro Dostoyevsky. Las grandes historias de Mario Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, de Juan Rulfo, de León Tolstoy, de Mark Twain, de Jorge Luis Borges, de Julio Cortázar, de Gabriela Mistral, de Jaime Sabines y del más grande de los poetas, el chileno Pablo Neruda. A propósito de poetas y de bibliotecas, me contaba mi querida Tere Madero que en otro septiembre de 1931 el poeta español Federico García Lorca fue a un pequeño pueblo llamado Fuente de Vaqueros allá en Andalucía y fue precisamente a inaugurar una biblioteca. En su discurso, el poeta dijo tengo mucho más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento porque un hambriento puede calmar su hambre con un pedazo de pan pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene los medios sufre una terrible agonía porque son muchos libros los que necesita. Y sigue el poeta diciendo que cuando el escritor ruso Fedor Dostoyevsky estaba prisionero en Siberia alejado del mundo entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve escribió una carta a su familia, una carta muy famosa en ella les decía enviadme libros, muchos libros para que mi alma no muera es decir, tenía frío y no pedía fuego tenía sed y no pedía agua pedía libros es decir, horizontes es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón porque la agonía física de un cuerpo por hambre, sed o frío dura poco pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida hasta aquí la cita del poeta en toda transformación importante hay cosas que merecen recordarse y otras que se deben de contar primero recordar a quienes se fueron y no alcanzaron a ver la transformación física de Santa Elena aunque sí vivieron el cambio social que empezó a gestarse aquí en esta maravillosa comunidad Don Julián y Don Roberto desde el cielo nos ven esta noche estoy seguro durante la reparación de las casas también tuvimos lastimados como Francisco y Raúl que cayeron de segundos pisos o Pedro que se rabanó el tobillo para ellos pido un gran un enorme aplauso porque son parte de los héroes de esta extraordinaria historia la lista de agradecimientos es extensa desde la colaboración que en todo momento tuvimos de la presidenta de la colonia Doña Elena y de la jueza auxiliar Josefina hasta los miembros del Consejo Ciudadano de un solo San Pedro gracias a Fernando Maiz por toda tu preocupación y por la decisión de ir siempre más allá de lo que uno puede pensar eres un transformador de comunidades y Santa Elena te lo agradece hoy gracias a Alfa que ayudó a contribuir y a construir la biblioteca Adriana Garza Morton por la donación de las computadoras a Soriana por la construcción de la Plaza Mirador a Don Alejandro Chapa por su donativo para los pisos firmes a FEMSA a Frisa a CITSA a Vitro a CEMEX a De Acero por sus contribuciones a la Asociación Luz y Sombra a Enrique Castillo a los sembradores de amistad y al incansable Roberto Batres quien junto con su esposa han estado en esta y en otras colonias enseñando a cultivar huertos familiares gracias a Roberto Ortiz por todo su respaldo y compromiso a don Fernando Elizondo por sus ideas por su calidad por su calidez y por su claridad a Carmen Garza y la Fundación Comunidad a Carlos Bremer a Toño Longoria de Balúe a Federico Sada a la maestra Mirtala Salazar por todo lo que con la música sabe hacer a Álvaro Palazuelos que fue quien donó los árboles a Eugenio Garza y a Emanuel Garza de Signos a Aurelio Adán de Soriana a Francisco Suárez de FEMSA a Alejandra Hinojosa de Gutiérrez y a la Fundación de Acero a Marcela Odriozola a Alexandra Armstrong a Ninfa López y a Antonio Neri a Enrique Zambrano de Proeza a Eudelio Garza de Grupo Inmobiliario Monterrey a Antonio Lozúa de La Mosa a Home Depot a Berela a Farmacias Benavides al Palacio de Hierro a Luis Chapa de Super 7 a Blanca Treviño de Softec a Juan González de Gruma a Antonio Leonardo de Farmacias del Ahorro a David Noel que aquí está presente y a Carlos Mijares del TEC de Monterrey a Antonio Diego y a Rolando Miranda de la UDEM a los chavos del Colegio Inglés y del Instituto Anglia que ayudaron con los boteos a la Comisión Federal de Electricidad y a Telmex por su trabajo en la inducción de cables a todos los inversionistas sociales incluyendo los empleados municipales que donaron un día de su salario y a los policías que también se colaboraron con un donativo a los contribuyentes sanpetrinos que a través del predial algunos de ellos hicieron aportaciones extraordinarias gracias también a los de casa a Ceci por su liderazgo a Mercedes por su dirección al compromiso fuera de serie de mis queridísimos Jazmín Águeda Delfino y Gaby junto a todo el equipo de un solo San Pedro a la gente de comunicación a Edgar Hernández y Edgar Betancourt y a todo su equipo por supuesto este programa gracias a ustedes tiene causa alma corazón y cambia vidas no es un simple programa de gobierno mueve almas hace a las personas como ustedes mismos lo han dicho sujetos activos de su propio desarrollo amplía la conciencia comunitaria y por ello provoca que tengamos una ciudad más humana ustedes también son héroes en Santa Elena ya no hay techos de lámina ya no escuchan cuando llueve aunque la ropa se les moje ahora algunos han decidido retomar sus estudios o montar un negocio los jóvenes que antes no eran del todo aceptados hoy son parte activa de la comunidad porque se decidieron a dar el paso que cambia y que transforma y ofrecieron su trabajo para reparar las casas de sus vecinos hoy se convive más porque se tienen espacios diseñados para ello gracias a la gente de Covachita por su trabajo gracias también a la Secretaría de Obras Públicas a Ricardo a Ángeles a Leonel a Raúl y todo su equipo por su dedicación para que esto saliera bien a la constructora que hizo el ducto y al arquitecto Rolando Treviño y gracias también a las y los síndicos y regidores y a todo el gabinete de la administración municipal que siempre han estado ahí para apoyar este esfuerzo así con la participación de todos es como se va tejiendo una sociedad más fuerte y como se debe construir el San Pedro del mañana y el Nuevo León que queremos que vuelva a ser el Estado que mueva a México amigas y amigos de Santa Elena deténganse un momento a ver su colonia y dense cuenta de lo que aquí pasó si mañana ante cualquier problema piensan ustedes que no hay solución entonces no se aprendió nada la más grande lección que hoy evidenciamos es que si ustedes permanecen unidos nadie les podrá arrebatar lo que ya tienen cualquier cosa que les depare la vida por difícil que parezca se puede superar quiten de su diccionario la palabra imposible porque como dijo el cronista Carlos González a veces los milagros también suceden todos queremos ser parte de los cambios del mundo pero a veces eso parece tan grande o tan distante hoy aquí en Santa Elena se ha logrado un cambio gracias al trabajo de todos y también a la generosidad del más grande compositor mexicano don Armando Manzanero que vino hoy a cantarle a Santa Elena sin cobrar un solo centavo vamos a darle un muy fuerte aplauso y por eso con muchísimo orgullo a nombre de la administración municipal de San Pedro Garza García me permito pedir que en este momento la presidenta de la colonia doña Elena y el consejero ciudadano de un solo San Pedro Fernando Maiz develen la placa para que quede oficialmente inaugurada la remodelación de la colonia Santa Elena inaugurando la plaza Hidalgo con su cancha sus huertos y su espacio cultural la plaza Mirador sobre la avenida Alfonso Reyes las 38 casas renovadas sobre las que se trabajó en pisos firmes y en techos firmes también en las casas para que ninguna se quedara sin drenaje en las adecuaciones estructurales las 63 viviendas que se pintaron el mural del maestro Héctor Carrizosa la inducción de todo el cableado aéreo la siembra de los nuevos árboles la adecuación al drenaje pluvial las nuevas luminarias los adoquines de las dos calles y por supuesto la transformación del ducto pluvial en la biblioteca de Santa Elena hace 20 meses cuando el consultor y amigo colombiano Alejandro Echeverri visitó la colonia junto al equipo de un solo San Pedro y apenas soñábamos con lo que se podía hacer aquí al pararnos justo atrás de donde estoy viendo el ducto oscuro y enrejado nos dijo él que la mayor intervención tenía que ser ahí adentro en ese espacio confieso que en ese momento no le entendí ahora continuamos con el programa en las 13 colonias restantes pero esta noche orgulloso concluyo diciéndoles a todos los que ayudaron mil gracias a los habitantes de la colonia muchas felicidades y a todos los que esta noche nos acompañan bienvenidos a la nueva Santa Elena ¡Losísos! a la calle ¡Losísos! a la derecha l Manuel ¡Losísos! a la derecha a la derecha ¡Losísos! a la derecha ¡Losísos! Gracias.